Un grupo de asaltantes desconocidos lanzaron cohetes contra el aeropuerto de Benghazi, en el este de Libia, según informan fuentes de seguridad. Se lanzaron cohetes contra la base sin causar ninguna consecuencia seria, comentó a la agencia Reuters el coronel Saad Wefayi, comandante de la base aérea, quien acusó a los islamistas del ataque. También tuvieron lugar enfrentamientos en otras dos zonas de Benghazi, donde las tropas del general Khalifa Fhtar combatieron ya el viernes pasado contra grupos islamistas. Las autoridades cerraron el aeropuerto por razones de seguridad aquel día. Mientras, los militares libios anunciaron la paralización de actividades del Parlamento Nacional en Trípoli y la transferencia de parte de sus funciones a la Asamblea Constitucional elegida en febrero pasado para la elaboración de una nueva Carta Magna del país. El domingo el Parlamento fue atacado por un grupo armado. En medio de un tiroteo, los atacantes irrumpieron en el edificio y registraron e incendiaron varias oficinas. Según información citada por la agencia ITARTAS, varios parlamentarios fueron detenidos, incluido el presidente del Congreso, Nuri Abou Samin. Esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente. Según la televisión libia, el Parlamento fue atacado por el general Khalifa Fhtar, al que Samin, jefe del ejército gubernamental y que goce de un amplio apoyo de los islamistas, acusó el sábado de intentar dar un golpe de estado por actuar sus fuerzas ilegalmente. El general desmintió la acusación diciendo que sus tropas respondieron a las llamadas de socorro de la población en Benghazi que pedía protección contra los terroristas.